Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 13, donde en este caso nos piden lo siguiente. Tenemos esta función que es fx igual a x por logaritmo natural de x. Tenemos que hallar el polinomio de Taylor de grado 3 en x igual a 1 y hallar el resto. Y luego estimar el resto de orden 3 para 1,5. Entonces eso es un poco lo que vamos a tener en cuenta nosotros ahora. Bueno, entonces, primera cuestión. Nosotros la idea para obtener el polinomio de Taylor de orden 3, tenemos que saber qué estructura queremos buscar. Entonces, polinomio de Taylor de orden 3, esto nos va a quedar como... Está centrado en 1, o sea que va a ser la imagen de 1 sobre 0 factorial, más la derivada, disculpen, de 1 por x menos 1 a la 1 sobre 1 factorial, más, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos las dos derivadas y bueno, con eso vamos sacando lo que necesitamos, ¿ok? Entonces ahora, la idea es, como ustedes ven acá, hay que encontrar cuáles son esas derivadas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, después ir calculándolas a medida que vayamos encontrando lo que necesitamos, ¿no? Entonces la primera va a ser f, que es x por logaritmo natural de x, para encontrar la f en 1, ¿sí? Esto va a ser 1 por logaritmo natural de 1, que es 0, que es 0, ¿sí? Luego vamos a encontrar la primera derivada, que va a ser la primera derivada por segundo sin derivar, o sea, va a ser 1 por logaritmo natural de x, ¿sí? Más x por logaritmo natural de x, que es la derivada que es 1 sobre x, que es 1. Entonces, f' en 1, esto nos va a quedar como 1, ¿ok? Bien, entonces, seguimos resolviendo el tema, seguimos con las derivadas sucesivas, en este caso la segunda derivada en x nos va a quedar 1 sobre x, por lo tanto la segunda derivada evaluada en 1 nos va a quedar como 1 sobre 1, que es 1, ¿sí? La tercera derivada, esto nos va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado, que en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar como menos 1 sobre 1 al cuadrado, que es menos 1. O sea que, si juntamos todos los elementos, yo lo voy a hacer más sintético para que se entienda la idea del ejercicio, el resultado final de lo que nosotros tenemos es esto que ustedes ven acá en pantalla, ¿ok? Entonces, la idea ahora, ¿sí? Es tratar de encontrar la expresión del resto que nosotros tenemos, ¿sí? Ustedes recuerden que el resto sale de evaluar la función en conjunción con el polinomio que nosotros tenemos en este caso a trabajar. Entonces, f en x va a ser p en 3, polinomio de Taylor en 3, más el resto de orden 3 centrado en ese punto, ¿ok? En este caso, el resto de orden 3, por la expresión que nosotros vimos antes, va a ser, ¿sí? La derivada, o sea, va a ser la derivada de orden cuarta en función de c por x menos 1 a la cuarta sobre 4 factorial, ¿sí? Entonces, comentario al margen, antes de seguir con todo esto, nosotros tenemos que la derivada de orden cuarta, ¿sí? En x, esto nos va a quedar como 2 sobre x al cubo, por lo tanto, para ese punto c que no conocemos que es donde está la solución, va a quedar estrictamente así. Por lo tanto, cuando nosotros juntemos todos los resultados, ¿sí? Entonces, lo que nos va a quedar es que r en 3, en x nos queda 2 sobre c al cubo por x menos 1 a la cuarta sobre 4 factorial, ¿ok? Y la idea acá es que nosotros, nuestro c, ¿sí? Dado que nosotros estamos centrados en 1, ¿sí? Nuestro c puede pertenecer tanto a x1 como también puede pertenecer al 1x, ¿sí? Depende de donde estemos tomando, si es a la izquierda o a la derecha del intervalo en cuestión. Entonces, ahora, esta es la expresión del resto, ¿sí? Que era un poco lo que nosotros queríamos calcular al principio. Otra de las cosas que nos pedía, el problema, que se vuelven a ver en el enunciado en el punto B, es estimar con ese resto el valor de 1,5. ¿Ok? Entonces, vamos a usar la expresión que nosotros tuvimos ahora para poder calcular cuánto es el resto en definitiva en esta parte. ¿Ok? Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. El resto, volvemos a poner la expresión que nosotros habíamos tomado en cuenta, ¿sí? Resto en 3, de 1,5, esto nos va a quedar 2 sobre c al cubo por 1,5, que es donde está evaluado el punto, menos 1 a la cuarta, sobre 4 factorial. A ver, resolviendo esto, ¿sí? O sea, resolviendo este término, 4 factorial y el 2, la expresión final que nos va a quedar va a ser 1 sobre c al cubo, que no lo despejamos, sobre 1 sobre 12 por 2 a la cuarta. ¿Ok? Y la idea es que, en este caso, si ustedes observan, este 12 por 2 a la cuarta, ¿sí? En este caso nos va a quedar que el resto de orden 3 en 1,5 va a ser 1 sobre c al cubo por este número que es 192. ¿Ok? Entonces, la idea es que esta expresión, ¿sí? El resto va a tomar, esta expresión del resto va a tomar su valor más grande, o sea, va a ser más grande, cuando este valor c se va a hacer el más chico posible, ¿sí? En este caso. Nosotros acá lo que tenemos es que c pertenece a 1 entre 1 y 1,5 por lo que vimos recién de que estamos evaluando el punto de 1,5, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? El error máximo se va a dar en este intervalo cuando c valga 1. Este es el error más grande. Entonces, el resto de orden 3 en 1,5, yo acá lo que hago es reemplazar este c por 1, ¿sí? Tomando en cuenta esto, 1 al cubo por 192, esto nos va a quedar como 1 sobre 192, por lo tanto el módulo de R3 evaluado en 1,5 va a ser menos. Menor o igual a 1 sobre 192, que esto, si nosotros, vamos a la calculadora, y acá nos da, vemos cuánto es que nos da, ¿sí? 1 sobre 192, que esto nos va a pasar, que esto nos queda, ¿sí? Como 5,2 por 10 a la menos 3, más o menos, ¿ok? Entonces, ya con eso tenemos una idea de a dónde queremos apuntar. El error que se acomete al aproximar esta función, ¿sí? Al aproximar f por este resto, ¿sí? Es, este, está acotado dentro de estos valores, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo, y por favor, suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!